Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Hasta puedo crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándome tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Es un motivo Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Hasta puedo crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándome tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú No 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 Gracias por ver el video.